Hola amigos, hoy en Luna Ancestral vamos a enseñaros el Oráculo de la Energía. Está compuesto por un cofre con 53 cartas y su guía explicativa. El Oráculo de la Energía nos dice que la energía es una fuerza vital que circula por el universo y que esparce a lo lejos las semillas de su destino. Gracias a estas 53 cartas, magníficamente ilustradas y acompañadas de una guía explicativa, podrá comprender lo que su conciencia es capaz de crear y cómo utilizar y proyectar la energía que hay en su interior, además de liberarse de los bloqueos que le impiden avanzar. Al conectarse a los mensajes inspiradores de los espíritus, pero también de su yo superior, tendrá acceso a la poderosa energía que hay en su interior y a su verdad. Permita que su intuición le hable y atraerá a su vida lo mejor. Aquí está la guía. Y aquí el mazo de cartas. La guía empieza con la introducción, un poco de información sobre las cartas, la interpretación, unas cuantas tiradas y una invocación. A continuación ya vienen las cartas y su significado. Deciros que este oráculo cambia el significado si te sale la carta del derecho y del revés. Y luego te viene cada carta con una afirmación para ayudaros en el tema que hay que trabajar, según la carta que os haya salido. Bueno, la guía es como cualquier oráculo que se pueda encontrar en el mercado. Las cartas tiene de especial que viene con un borde dorado. Y las imágenes, la verdad que son muy naturales. La verdad que a mí este oráculo me ha gustado mucho, me ha sorprendido. Es muy preciso. Y luego con la afirmación te ayuda mucho a trabajar ese aspecto que está bloqueado o que hay que trabajar un poquito más. Bueno amigos, espero que os haya gustado el oráculo de la energía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.